Este lunes en La Reina del Sur. Tú fuiste uno de los que le disparó a Teo. ¿Tuviste algo que ver en esa operación, mamá? Le tenemos un regalito. ¿Quién te pagó, ching... madre? ¡Eddie! ¡Eddie! Haz lo que tengas que hacer. Pero lo quiero muerto. ¿Me oyes? Él nos pidió que disparáramos desde un auto para que pareciera una movida de los rusos. La Reina del Sur. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.